Hola y bienvenidos a Alma Montessori. En el vídeo de hoy vamos a seguir con la serie mitos Montessori y te vengo a traer el tercer mito Montessori que hay ahí en la rumorología de internet y en la rumorología de la calle. Ese mito Montessori es que el método Montessori está de moda y que así como pase la moda todos los colegios Montessori, centros Montessori y todo Montessori un día se esfumará. Es cierto que en los últimos años se ha hablado más del método Montessori de lo que se había hablado del método Montessori en los últimos 20, 30, 40 años. Es cierto y ahí pues no vamos a quitar razón a quien diga eso porque está diciendo única y exclusivamente la verdad. Pero decir que simplemente por eso es una moda pasajera y que tal cual ha venido se irá y que estuvimos un tiempo hablando mogollón sobre Montessori pero que de repente todo lo que oíamos de Montessori ahora ya no se oye es algo simplista y que no conoce el método Montessori ni sabe que es un método que nació para quedarse. Y tú dirás ¿y por qué piensas que es un método que nació para quedarse? ¿Por qué? Yo no lo sé. Yo pienso que es un método que tal cual ha venido se irá y que es una modita en educación como otras muchas moditas que ha habido. Pues tú quédate a ver este vídeo que te lo voy a explicar y al final dirás pues igual tiene un poco de razón la chica es. Lo primero que has de saber si no lo sabes todavía es que el método Montessori lo desarrolló María Montessori a principios del siglo XX y la primera escuela que María Montessori fundó la fundó el 6 de enero de 1907 en el barrio de San Lorenzo en Roma un barrio con pocos recursos y es una escuela que comenzó con niños de 4 a 5 años. Sobre María Montessori en sí mismo, quién fue María Montessori, qué hizo con su vida y contarte un poco más de ella tienes un vídeo en específico en el canal que te dejaré por aquí para que vayas, le cliques y conozcas un poquito más sobre ella. El método Montessori por sobrevivir ha sobrevivido a la dictadura de Mussolini en Italia que es lo que provocó que María Montessori tuviera que dejar Italia. Estuvo también María Montessori en España donde comenzó a desarrollar el cómo aprender la catequesis con los niños lo cual paralizó y se tuvo que marchar de España porque comenzó todo lo relacionado con la guerra civil que sufrimos en España. De ahí de España se marchó a Holanda donde María Montessori creó la fundación AMI para salvaguardar su legado y que pasase lo que pasase en el mundo, dictaduras, guerras o sea cual sea lo que pasase en el mundo, su legado siempre estuviera en un lugar a salvo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que María Montessori mientras ella estaba viva hizo lo que tenía que hacer fue donde tenía que ir para que su método siguiese vivo y su método llegase a todos los lugares del mundo para que todos los niños se beneficiasen del mismo. Hizo todo lo que tenía que hacer para que su método a lo largo de los años siguiese vivo. Y también fue moviéndose de un sitio a otro para esquivar todas las cuestiones políticas y sociales que iban surgiendo y de este modo poder seguir observando a la infancia y poder seguir desarrollando su método. Y ella desarrolló su método y con el desarrollo de su método fue formando a guías para que estos guías estuviesen en colegios Montessori guiando a los niños en su aprendizaje. Y que estos guías también fundasen colegios Montessori para que el método llegase a lugares donde no había llegado hasta ese momento. Y poco a poco el método Montessori, un método creado en base a lo científico, a la observación científica y objetiva del niño y creado en base a esta observación fue creado en base a las necesidades y desarrollo individual y evolutivo de los niños y no en base a las necesidades humanas. Esto es lo que hace el método que sea un método inmortal y que sea un método que pueda perdurar a lo largo de los años, de los siglos, de las décadas, que pueda perdurar a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque es un método que no está basado y desarrollado en base a las necesidades de una persona individual en cuanto a la educación del momento o en base a lo que la educación del momento exige de la infancia, sino que es un método basado y desarrollado en las necesidades de la infancia y en el desarrollo infantil. Y este desarrollo infantil ha sido, es y será el mismo porque María Montessori, gracias a su investigación y gracias a su observación en el niño, se dio cuenta que daba igual el país en el que estuviese, que daba igual la clase social que tuviera el niño que tenía delante, que el desarrollo seguía siendo el mismo y ahí desarrolló sus periodos sensitivos en base a los que también está fundamentado todo su desarrollo del currículo del método Montessori, que son los materiales Montessori. Es por esto que el método Montessori no es una moda pasajera, es un método desarrollado por y para la infancia, para su aprendizaje, para su desarrollo individual e intelectual como seres humanos. Y podrá gustar más o menos el método Montessori, podrá parecerte más o menos interesante, pero fuera de lo que nos parezca a los seres humanos de manera individual, es un método basado en el amor y en el respeto a la infancia y eso nunca pasa de moda. Espero que te haya gustado este vídeo, si te ha gustado tú házmelo saber de las maneras que sabes que a mí me gusta, suscribiéndote, comentando, dándole like y nos seguimos viendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con alma Montessori.